Y como digo, yo me siento impotente porque yo debería proteger a ellas. Yo como hombre, como el que a esa familia, como lo es usted, muchos hombres, no ellas que me protegen a mí. Son las palabras de impotencia de quien sabe que el tiempo es lo más valioso que ahora tiene. Wilmer Ruiz, de 65 años, 40 de ellos entregados a la Policía Nacional, vive actualmente en Piura. Fue destacado a diversas zonas de emergencia durante los tiempos más recios de la barbarie terrorista en los años 80. Yo fui destacado a la zona de emergencia, yo trabajaba en Ayacucho, en Huacabelica, Andahuaylas. Yo he tenido enfrentamientos con el terrorismo, soy uno de los pacificadores. Luego de cuatro décadas de servicio, Wilmer pasó al retiro. Lo que creía sería una nueva etapa de descanso en su vida con su esposa y sus dos pequeñas hijas, se transformó en una pesadilla. A comienzos de este año, fue diagnosticado con cáncer al pulmón en etapa 4. Fue sometido en una primera fase a quimioterapias. A él no le hace la quimioterapia, más bien lo debilita, lo deteriora y en realidad no es su tratamiento específico. Estaba pesando 50 kilos, señor. Yo pesaba 75 kilos, y yo pesaba 50 kilos. Ahora ya me recuperaba bastante. La recuperación de la que habla Wilmer es producto de otro tratamiento, que consiste en unas pastillas que debe comprar mes a mes. El medicamento cuesta 23 mil 300 soles. Una caja le dura un mes de 224 cápsulas. El problema se presenta al tramitar las cartas de garantía con Saludpol, que es el fondo de salud policial. Muchas veces ya no quieren trabajar con Saludpol porque en realidad no cumple con los pagos, afectando a los pacientes, porque los pacientes se quedan sin tratamiento. A las afueras del hospital de la policía, este ex Código 1, Guardia Civil, firma que obtener medicinas es un suplicio. ¿El tema de las medicinas, por ejemplo? Puta, no hay nada de medicina, hermano. ¿No? ¿No? ¿Por ejemplo usted qué necesita y qué no tiene? Puta. ¿Todo? Oye, otro día sé que quisiera que tengan ustedes acá y nadie sale acá, que reciben. ¿Polisalud? Saludpol, sí tiene, pero no hay medicina. Para presentar con reembolso, pues de pasión, dice que no se entregan, pero eso es mentira. Nunca entregan. Fuimos al local de Saludpol, ubicado en Chorrillos. En un primer momento, personal de seguridad se mostró reacio para atendernos. ¿Usted es ex policía? Sí, estoy en los churros. Ah, ya, ya, ya. ¿Dónde para sus medicinas? Sí. ¿Y qué tal lo tiene acá? Pésimo. Pésimo. Luego de algunos minutos de espera, logramos conversar con Blanca Luque Chauca, jefa de la unidad auditora médica prestacional de Saludpol. Afirmó que la institución está al día con los pagos de los proveedores. Tanto es así de que ahorita el momento nuestro asegurado está coberturado con su carta de garantía hasta el mes de diciembre. Sí, ustedes lo han podido verificar. Luque explica que pese a que se hagan observaciones en los trámites, el servicio a los pacientes debe darse. Así es, eso es una falta de la clínica, porque nosotros estamos pagando a la clínica, puntualmente, como usted ya ha podido ver. Ahora, los procesos administrativos que vayamos a partir hoy día con la clínica, en verdad nos llaman mucho la atención, porque si usted ha visto, estamos pagando. Están al día. El pago con esa clínica, no tenemos ningún expediente tramitándose para pago a la clínica. Me siento bastante mal, cuando lo veo a mi esposo, cuando salimos, mendigando de la oficina a la oficina, a veces sin almorzar, almorzamos a las 5 de la tarde, y eso no es bueno para mí, dejando a nuestras hijas acá en viura. Un vía crucis que nadie debería pasar, mucho menos con una enfermedad como el cáncer, y más aún, habiendo defendido a la patria durante casi toda una vida. Un vía crucis que nadie debería pasar, mucho menos con una enfermedad como el cáncer, y más aún, habiendo defendido a la patria durante casi toda una enfermedad como el cáncer.